Lo primero que se me viene a la cabeza es el sueño de un niño de poder representar a mi país. Yo creo que el estar aquí en los Juegos Olímpicos. Yo creo que la ilusión de ese niño, también el grupo de amigos que hice. Al final, yo iba muy pocos días al tenis y la verdad es que también me acomodaba mucho con el grupo que tenía, que al final se convirtieron en amigos. La verdad es que hay muchos, hay bastantes momentos. Cuando era pequeño, para no volver a cometer los mismos errores probablemente, pero luego yo creo que en algún título o cuando gané el Juegos Open por primera vez o yo creo que algún tipo de momentos como ese. Bueno, yo soy una persona que muestra un poco como soy tanto dentro como fuera. Bueno, soy una persona muy sencilla, la verdad que yo no necesito grandes cosas como para disfrutar y para mí cualquier tontería, para mí es lo mejor. Me gusta mucho el golf de otros deportes, me encanta desconectar jugando al golf, estar con mis amigos, con mi familia y sobre todo soy muy de casa, de querer siempre ir a casa y defender de su tierra, de Murcia. Ahora mismo, con ser uno de los mejores de la historia, del tenis, pero ahora mismo a corto plazo ganaré una medalla aquí en los Juegos Olímpicos. No me gusta, la verdad y me cuesta, pero yo diría que la sencillez que tengo, yo me considero una persona humilde y muy alegre. Yo diría que ahora mismo sin mis zapatillas. Tengo mi rutina marcada, pues sobre todo la noche de antes intento comer arroz y pescado, soy un fanático del sushi, intento comer siempre sushi la noche de antes. Y luego, previos a… horas previas al partido, pues tengo mis cosas de… bueno, yo tengo como mi bote de avena y más cosas que como mi este secreto, que lo suelo tomar ahorita y media antes de los partidos. Si escucho música, bueno, voy, no siempre escucho música, pero si en el calentamiento o antes de entrar a pista me pongo los cascos, es Eye of the Tiger. Más de lo que debería, no sé, entre cinco o cinco horas, cinco horas, entre cinco y seis horas. Bueno, yo intento hablar siempre con mis amigos, mi familia, la verdad que a veces se enfadan porque no los llamo, porque cada vez voy a mi bola, pero entre ellos y mis amigos. Pero si necesito hablar porque estoy mal, siempre llamo a mi madre, a mi padre. Bueno, yo creo que ya te acostumbras un poco a vivir ese tipo de situaciones y ya lo controlas de una manera, voy a decir, más fácil. Simplemente intento estar positivo, simplemente intento que no me coman los pensamientos negativos e intentar seguir adelante. Depende del partido, depende del torneo, hay veces que me hablo en positivo, de que tengo que ir a por ello, de que lo voy a conseguir. Siempre hay pensamientos positivos y si es en algún partido o torneo que hay más nervios de la cuenta, simplemente no me digo nada y intento respirar profundo para calmar esos nervios. Bueno, la verdad que me alegra que digan eso, de que yo pertenezca o que pueda pertenecer a la foto de los Juegos Olímpicos junto con Rafa. Ya lo he dicho, para mí es un sueño el poder vivir esa experiencia, de jugar dobles con él, de aprender de él. Y la verdad que yo creo que también es un momento único para los Juegos o para los españoles. Al final estar representando tu país es como un sentimiento diferente, pero ahora mismo mil cosas en la cabeza. El que tengo que ir a por ello, el que tengo que ganar, el que sería algo único, la medalla, cómo sería el después. Y sobre todo, como he dicho antes, si hoy jugaría una final sería el momento de no decirme nada y respirar hondo, de intentar calmarme, incluso estando a horas del partido. Bueno, qué deciros, que espero que estéis ahí apoyando a todos los españoles en todas las disciplinas. Nosotros, o por lo menos yo, voy a intentar dar todo lo mejor de mí para haceros disfrutar, para daros alegrías y poder llevar medalla a España. ¡Viva España!